A la sesión. Ciudadano licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Ciudadano licenciado Jorge Javier Priego Solís, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado. Ciudadano licenciado Adán Augusto López Hernández, Gobernador Constitucional Electo del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Sean ustedes bienvenidos a esta sesión pública ordinaria con carácter de solemne a este recinto legislativo. Seguidamente procederemos a rendir honores a la bandera en su entrada a este salón de sesiones, por lo que solicito a los presentes ponernos de pie. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Por lo que solicito a los presentes ponernos de pie. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.